Gracias por ver el video. A continuación a nuestra agenda, a continuación tendremos el panel Importancia de Impulsar el Acceso Abierto en las Universidades desde la perspectiva de los actores involucrados. Tendremos intervenciones del doctor Juan Felipe Córdoba, director de la editorial de la Universidad del Rosario, el doctor Andrés Holguín, jefe de Innovación Tecnológica y Seguridad de la Información, de la Dirección de Servicios de Información y Tecnología de la Universidad de los Andes y el doctor Raúl Poutuó, profesor titular del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. A continuación, coordinada el panel, la doctora Margarita Lizosca, directora del CRAN. Invitamos entonces al doctor Juan Felipe Córdoba. Él es doctor en Historia, director de la editorial de la Universidad del Rosario, profesor de cátedra, presidente de la Asociación de Editores Universitarios de Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro. Desde 2006, es consultor en Colombia del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Cuenta con varias publicaciones en Historia, Cultura, Historia de la Mentalidad, Historia Social, Comunicación, Edición. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a mi colega Juan González de invitación al evento que su unidad adelantó y que nos convoca a la mañana de hoy. Estas son algunas reflexiones que hemos querido traerles desde el punto de vista del editor. Pero es necesario realzar eso que en el Rosario hemos alcanzado con política de acceso a vida. Un poquito de historia es que las tenemos publicadas, ya son oficiales, que es un gusto poder contar con ellas como política central de la Universidad del Rosario. Pero una cosa que es clave es que no fue sencillo hacer. Eso es esencial resaltarlo, porque la discusión sobre acceso abierto es una discusión abierta, permanente, no está cerrada, seguirá abierta al futuro. Entonces, estos son puntos de vista que hay que tener en cuenta cuando uno va a enfrentar qué es lo que quiere socializar, divulgar a través de lo que es el acceso abierto. Los antecedentes creo que los han visto mucho, no me detengo demasiado en esto, estos son los antecedentes que todos conocemos, las discusiones que hemos sostenido alrededor de todos estos acuerdos y todas estas declaraciones que han surgido en el mundo. Están las de Berlín, la de UAPES, la de San Francisco que no está en la diapositiva, hay muchas. Creo que es necesario siempre visitarlas y tenerlas presentes a la hora de hablar de acceso abierto. ¿Qué es el acceso abierto para esta universidad? Que mejora la comunicación científica, que hace contenidos accesibles, que influye en la transferencia de conocimiento, que mejora el índice de visibilidad, mejora el nivel de licitación y apunta a la constitución de una red de conocimiento global. Todos estos son los aspectos sobre los que suprimamente la política de acceso abierto de esta universidad y que si uno se devuelve a hacer las declaraciones, las va a encontrar. Eso es lo que motiva esta necesidad de contar con contenidos en este acceso. Pero yo sí quiero detenerme un poquitico sobre este oficio que le compete a la comunidad universitaria. No solamente acceder. La clave de lo que entregamos es que se tiene que leer y leer bien. Yo creo que no es suficiente tener la herramienta sin la destreza. Pensar es la clave de una universidad. Pensamiento crítico es lo que nos toca. Creo que eso es lo que tenemos que pensar a la hora de pensar en la comunidad universitaria. Entendiendo comunidad universitaria, los estudiantes de todos los niveles, los niveles de pregrado, maestría, de doctorado, y sus profesores, sus investigadores, y obviamente sus administrativos. Yo creo firmemente que los administrativos hacen parte de la comunidad universitaria y están convocados a esta discusión. No pueden ser marginados. Entonces, esto surge del oficio de editar. O sea, no solamente es publiquemos, que la gente consultará. Así no funciona. Publiquemos. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, la última, el último récord decía trabajo en red. Si yo no soy capaz de constituir las redes, el acceso abierto es eso. Acceso abierto como no, no como resultado. Y lo que queremos son resultados. Entonces, yo creo que la convocatoria es a que pensemos sobre esto a la hora de pensar la universidad y lo que queremos divulgar. Si seguimos en esta línea de discusión, pues estamos con lo que la Universidad del Rosario pretende a la hora de constituir la política de acceso abierto. Es contribución al país. Yo creo que uno se debe a la sociedad a la que se pertenece. Uno es la universidad que es, la sociedad que tiene y obviamente toca pensar también hacia afuera, no hacia adentro solamente. La comunicación científica, su agilidad, depende no de la herramienta, como dije anteriormente, sino de la red. Una de las discusiones que teníamos hace algunos días en la junta directiva que hicimos en la ciudad de Cali, de Acebuco, era precisamente eso. Entonces, ¿cómo logramos que eso que tenemos como bien alcanza a los públicos que queremos afectar? No por publicar en el mejor de los sellos, la lectura está dada. Uno tiene universidades muy prestigiosas en este país y fuera de él, pero no porque esté publicado lo conocemos. Por ejemplo, hace poco conocí en una de las publicaciones de la Universidad Nacional de Costa Rica sobre ciencias del movimiento y la salud. Dice, esto en Colombia no lo conoce nadie. Entonces, ahí hay un problema que tenemos que atender. Entonces, uno tiene que decir, ¿cómo es posible que esto sea una investigación desarrollada por una comunidad académica y no dé el salto cualitativo a la hora de querer socializarla, divulgarla? Y una de esas investigaciones está publicada en el estudio abierto. Que no se conocen porque yo hice el rastreo con los especialistas del área en esta universidad. Dicen, igual, así funciona. No, los nombres, las personas son las que propician las redes. O sea, hay que partir de eso para que las cosas puedan darse y tengan resultados positivos. ¿Cuáles eran nuestros objetivos cuando estábamos, después de seis años, llegando al punto final del acceso abierto de la universidad? Fomentar el acceso abierto de la profesión científica, académica e institucional, teniendo en cuenta que no solamente es la producción científica, sino que hay otra información que puede ser útil para la comunidad colombiana y fuera de ella. La visibilidad de la visibilidad, la visibilidad de los autores. Ahí está uno de los logros que tiene el marcador. Más importante es que tiene el depositorio institucional de esta universidad. Esas son todas las políticas y reglamentos para cargar información. Entonces, eso está diseñado para preservar la información. No para que quede simplemente alojada, sino que tenga cuenta con unas garantías a la hora de ser socializada. Las revistas que proyectan universidades. Un orgullo, yo creo que el trabajo que hemos logrado hacer con las revistas académicas de esta institución es sobresaliente, no porque sea parte del equipo editorial, sino porque realmente lo están demostrando los indicadores de consulta que tenemos a la hora de revisar lo que tenemos en el portal de revistas. Lo bonito del portal de revistas de la universidad es que es un trabajo entre tres instancias. La unidad académica que produce la revista, el Cray Biblioteca de esta universidad y la editorial. El concurso de los tres actores es lo que posibilita que tengamos en este momento ese portal de revistas que sufrió una reforma para este año que enseguida les voy a enseñar algo sobre el particular. Ese trabajo conjunto permite que el acceso abierto tenga un propósito, tenga una dirección. No solamente publiquemos, sino que cumpla con unas condiciones. Desde el 2010, esta universidad decidió que las revistas académicas eran todas de acceso abierto y gratuitas. Ninguna revista de la universidad de la universidad tiene costo, ningún es libre consulta. Una cosa que nos daba mucho la atención cuando nos sentamos a hacer balances es que, aunque está de acceso abierto y gratuito en la página web, algunos números de la revista los piden para venta y los compra en papel. Ese artículo no lo suelta. La pregunta es, ¿por qué? Porque uno no le decide al lector en qué soporte quiere leer. Él decide cómo. Hay una revista que se publicó hace varios años en la Facultad de Jurisprudencia sobre Tierras. Esa revista está ahí. Esa revista se han impreso 1.500 de ventanas. Para la venta. No son para regalar. Eso se tiene que vender. Porque, como le decíamos, hablamos con Andrés también, alguien paga la cuenta. Y la cuenta alguien la tiene que absorber. Quedan 20. No voy a alcanzar el tiempo. ¿Cuánto? Así es que no funciona. O sea, ¿cómo va a funcionar? Bueno, entonces, están los indicadores al final. Que, pues, obviamente, es parte de lo que uno más reconoce de contar con esta información en sistemas como este. Eso es lo que se les señalaba del trabajo en equipo. Yo creo que para poder lograr efectividad a la hora de divulgar contenidos, es porque el trabajo se desarrolla en equipo. Sin eso no es posible. Y aquí, por ejemplo, no están los profesores. Porque venimos trabajando en esta universidad de manos de la Dirección de Investigación para que los profesores nos ayuden a constituir las redes, no internas, sino externas, para saber quién nos está consultando, quién nos está leyendo. Porque no solamente es el indicador numérico, sino que es la persona con la que voy a dialogar, con la que voy a hablar, con la que voy a compartir información. Porque si yo canalizo más efectivamente la información, tengo más resultados a la hora de crear ciencia. Esto es un resumen de lo que uno puede hacer con el acceso abierto en el ámbito académico, o sea, las revistas, los resultados de investigación financiados con recursos públicos, los resultados de investigación bajo la línea de evolución de ciencia abierta, publicaciones jurídicas en general, producciones editoriales relacionadas con modelos de licenciamiento basados en CREATICOMS o COPYLEG, o sea, estas son posibilidades que uno tiene en el acceso abierto que todos los conocemos. Entonces, esto lo tienen, esto estará publicado en las memorias, ¿cierto? Entonces, ahí lo verán, eso es lo que uno tiene como posibilidad. Y cuando estábamos revisando esas posibilidades que existen desde el acceso abierto, esto es lo que se constituye para las políticas editoriales de acceso abierto de la Universidad del Rosario. Entonces, está lo que publicamos, entonces, el distribuido de los artículos, lo que produce la editorial de la Universidad del Rosario, lo que resulta de la actividad científica que se puede hacer socializado, como borradores de investigación, bases de datos, textos presentados en congresos, trabajos de grado, de todos los, de maestría y doctorado, de los eventos como este, y objetos virtuales que se desarrollen para el aprendizaje y la docencia. Entonces, eso es un, cuando uno mira esto, es un hilo, o sea, uno no se inventa, yo voy a publicar, o sea, él se obedece a necesidades que ya están constituidas en el mundo. Esto es clave, quiero que, no es que, o sea, acceso abierto no significa gratis, eso no es sinónimo, eso es clave porque entonces todo el mundo entra en misteria, porque todo gratis, todo publicado, no, o sea, que hay filtros, uno decide qué, uno decide qué quiere publicar, cómo quiere impactar. Obviamente, aquí está mi frase pedigleta, esto fue un evento en Brasil hace algunos años, cuando mis colegas del Brasil decían claramente, sí, ¿y quién paga la cuenta? Alguien paga la cuenta. Cuando uno, por ejemplo, se devuelve el acceso abierto de los grandes, de las grandes bases de datos de revistas, esas son costosas, esas no son gratis, la mayoría no son gratis. Esas, por ejemplo, son cosas que uno tiene que revisar a la hora de pensar en el acceso abierto. Y estas son posibilidades que tenemos de ver el negocio. El negocio, porque esto es un negocio. No es solamente volvemos, hay un negocio detrás. Y a la hora de tener un negocio detrás, pues hay que revisar cómo lo quiere uno manejar. Uno decide qué negocio quiere tener. Sobre eso hay que tener claridad. Esto es para seguir pensando. O sea, puede ser toda la producción estar almacenada dentro de la política de acceso abierto. Entonces, en lo que está señalado, uno tiene que revisar exactamente qué es lo que quiere. Cuando una universidad, en este caso el Rosario, revisa qué quiere tener, dice, bueno, yo quiero tener esto acá, y yo puedo decirte claramente, todo lo que haré en esta universidad será abierto y gratuito. Perfecto. Esa es una decisión institucional. Entonces, ¿cómo lo pagará? Porque alguien lo va a pagar. Nosotros creemos que esto es sustentable. Por ejemplo, nosotros desde la editorial del Rosario, mucha información, mucha metadata la usamos como acceso abierto para que la gente la pueda consultar, para que la gente pueda ver qué hacemos. Una de las cosas que estamos revisando, eso depende, claro, de cada autor. En el caso de los libros, por ejemplo. La idea es que si nos autorizan a un capítulo, una vez lo ponemos en el piso abierto para consulta. ¿Por qué? Porque le permite ver al potencial lector de qué trata la obra. Entonces, si la introducción no es tan maravillosa, ponga un capítulo. Un capítulo y los resultados realmente son muy buenos. Porque vía la divulgación de una parte de la obra, es posible que la obra sea adquirida en su totalidad. Una de las cosas que venimos revisando, por ejemplo, es cómo universidades, en este caso Stanford, tienen un modelo de venta de contenidos muy eficiente. Y para hacerlo tenemos avances de obras. Y ya en este momento uno consigue de siete formas un título publicado por esta universidad. Entonces, está la tradicional, en pasta dura, está la pasta rústica, está por capítulos, está por semanas, está por meses y está por años. O sea, uno decide cómo se relaciona con el texto. Para que eso suceda, Stanford viene publicando metadata ampliada para que el lector pueda detectar si ese libro que se le está ofertando, si le sirve para sus intereses de investigación. Entonces, eso hay que revisarlo a la hora de tener un negocio que realmente sea sustentable desde el acceso abierto. Creo que es viable, es posible, no hay que asustarse con el acceso abierto. Hay que quitarle ese fantasma a todo gratis, que no es cierto. O sea, esto es otra cosa, esto se llama divulgación. Esto se llama transferir contenido, visibilizar contenido. O sea, el acceso abierto es objetivo como tal. Entonces, creo que hay que tenerlo muy claro a la hora de propiciarlo. ¿Me gasté cuánto? 15 minutos. Me abogué todo por culpa de los 15 minutos. Agradezco mucho. Y aquí estemos para las preguntas. Gracias. 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 Gracias.